...de un grupo espectacular que está en Guatemala y ahora trae su nuevo grupo. Ok, ¿de verdad estamos listos entonces para disfrutar de la música? Sí, así es. ¡Que se escuche, sí! ¿Quiénes son, Pablito? Ovidio and the Pruitt. ¡Pruitt, fuerte aplauso! 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 que yo te va a la tonida, no aguanto tanto mi corazón, busquen por ahí, que se lo perdió, a la cual verá, que está tan linda, oh, yo solo quiero que nadie me robe más, yo más bien vivo en el socalay. Música 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 Gracias.